Entraron al primer día de ritmo Mirá si digo vamos a la pausa y te moriste Seguirá nuestra sesión Flor Marcasela y Luca Velasco, Música Maestro ¡Vamos! Excelente Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se ha dado Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se ha dado No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Ya eres igual Sé que por el mundo no hay otra similar Y que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay, hombre, tú me quieres a tu manera Me inventé que hiciera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Tengo que volviera a dar lo que fuera Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se ha dado Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se ha dado Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se ha dado Es que me niego a perderte ¡Bravo! 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 Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se ha dado Es que me niego a perderte Yo debo aceptar Yo debo aceptar Que lo nuestro ya se ha dado ¡Qué bueno! Y con un actin también, señores Bueno, bueno, bueno Impresionante Flor Marcasol y Lucas Velasco Vamos a ver qué dice el jurado Vamos a ver ¡Señor, qué bueno!